Están velando un cadáver. ¿Un cadáver? ¿Cómo se te ocurre poner el palacio en venta? Es algo que tenía que hacer. Necesito irme a África. ¡Horra! ¿Por qué estás haciendo todo esto? Aquí ya no me queda nada. ¿Ya no saludas a los viejos amigos? Vamos a exaltar unos niños ricos. Te vestirás con este uniforme de criado y repartirás las invitaciones a los nobles. Debo informar al Vaticano de qué cosas es capaz de hacer el cardenal Mendoza. La única manera de que le llegue la correspondencia al Santo Padre es con mi sello. ¿Qué hace su vida a esa silla? Te lo advierto, Lucrecia. Si tocas una sola posesión de niño, te incapacito. ¿Y si se casa? Nadie va a obligarme a hacer algo que no quiero. No voy a casarme con esa mujer. Esa mujer es la solución para volver a empezar, lejos de aquí. ¡Horra! ¡Gracias! Gracias.